Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Y si te interesan artículos novedosos, ve abajo en el link de la descripción y podrás encontrar un montón de artículos super novedosos en Amazon.com Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las chivas. Y es que bueno, actualmente el equipo de Guadalajara estaría un tanto desordenado, desorbitado, desconcertado del fichaje que hicieron. Se trata de Oribe Peralta. Y es que bueno, este jugador sin duda ha sido una pieza clave y fundamental del equipo de Guadalajara. Pero vaya que ha dejado bastante que desear últimamente. Es un jugador el cual se vino abajo, es un jugador el cual se esperaba muchísimo, sin embargo no dio lo que se esperaba. Y bueno, actualmente se está dudando bastante de la capacidad que podría tener este jugador. Sin embargo, se sabe que la afición presionará muchísimo hasta que pueda encontrar algún resultado en el juego de Oribe Peralta. En mi opinión creo que es un jugador el cual viene a Guadalajara a ser un capitán, viene a tratar de hacer las cosas distintas con el equipo de las chivas. Sin embargo, creo que es algo difícil cuando el hombre no tiene goles. El delantero viene a meter goles, el delantero viene a jugar, viene a hacer las cosas interesantes. Pero creo que en esta ocasión no está haciendo el trabajo como realmente se debería. Es un jugador, sí, con mucha experiencia, sí, con mucha trayectoria. Sin embargo, cuando no se tiene un realmente fundamento, pues vaya, sería algo complejo, algo difícil, algo fuera de lo común. De que depende mucho, chicos, depende mucho de los primeros partidos que tenga. Tal vez en esos partidos de preparación no entraba a la cancha como el Oribe que se esperaba, el Oribe que llegaría como un killer. Y creo que eso también influye al equipo. Hay que ser conscientes, hay que saber que el equipo de las chivas no tiene realmente actualmente un fundamento, un equipo sólido. Y creo que con el paso del tiempo este equipo debería mejorar y poder cambiar muchísimo su forma de juego. Así que, pues bueno, esto dependerá muchísimo de la directiva, dependerá muchísimo del jugador. Y bueno, esperemos que tenga los mejores resultados en el equipo de Guadalajara. Así que, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos. Esto fue Rikifutbol y hasta luego.